1. Un medio de comunicación europeo sacó a la luz la colección de bolsas de Doña Leticia y la misma causó sensación. Desde 2004 en adelante el closé de Leticia se convirtió en la envidia de muchos. 2. Es que cuando se convirtió en princesa de Asturias tras su boda con Don Felipe, comenzó a lucir carteras de mano de Carolina Herrera, Nina Ricci o Hugo Boss, entre otras marcas. Lo cierto es que en sus primeros años dentro de la familia real, la hora reina se hizo con diseños de grandes firmas como Sol Loeb, Prada, Jimmy Choo e incluso Ives. Uno de sus accesorios favoritos son los bolsos. Casi todos ellos de hombro. En concreto, la revista Vanitatis, mostró 9 de estos. Se trata de piezas de alto valor que cualquier amante de la moda desearía poder llevar. Una de sus marcas favoritas es Loeb cuyo precio ronda los 1500 euros. Este en concreto lo tiene desde 2005, y la última vez que se lo vimos fue en 2009. Creado hace ya 40 años, este modelo es uno de los más deseados. De la misma firma tiene en su poder dos bolsos pequeños en forma redondeada en marrón. Otra firma muy presente en el armario de la princesa de Asturias es Jimmy Choo. De hecho, durante el 2004 y 2005 compró dos bolsos de Jimmy Choo, el mismo modelo, aunque uno para diario y otro más de noche. En color beige y el segundo en dorado. Leticia también es amante de Yves Saint Laurent. Sin ir más lejos tiene un bolso en color crudo con el que fue fotografiada en una cena con su padre y la esposa de este antes de la boda real. Y por último, hay dos bolsos de Prada que también le encantan. En tono marrón, muy sencillo, y el otro negro.